... ...un acontecimiento memorable vivió la capital de Bolivia, La Paz. El general de aviación René Barrientos, de 47 años, fue elegido nuevo presidente del país. En el Congreso Nacional, el general Barrientos presta juramento ante la Constitución. Durante cuatro días estuvo La Paz en fiestas, en las que fraternizaron la población civil y los militares. El logro de la estabilidad política y económica para su país es el objetivo que se ha impuesto el nuevo presidente. La Paz